Y ya nos estamos devolviendo a Maipú, en Santiago. Estamos en la carretera Américo de Juicio. El sol se ve pero súper lindo. Aquí viene el metro, estamos pasando por el medio. Aquí viene el metro, aquí viene la carretera Américo de Juicio. 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 Santa Julia Santa Julia Ahora vamos en Américo Vespucio, Ruta 5, al sur Rancagua Pasando Avenida Portavenida ¿Avenida? Punta Arenas Punta Arenas, digo Aquí están unos departamentos que no son muy buenos, pero ahí lo estamos filmando igual El atardecer, aquí en Santiago Con el sol aquí al lado de nosotros Dándonos compañía en el camino de la carretera llegando a Maipú Acompañándonos Acompañándonos Y al frente Aquí está otra parada del metro Mira la caída del sol, está bueno Rito o sea Más atrás de aquí está hoy y por atrás y por ahí nos tenemos distinta también